El Real Madrid ha empezado líder la Liga gracias a los tres golazos que marcaron anoche en Riazor. ¡Pum, pum, pum! ¡Tres pepinazos! Miki, aún no ha terminado la jornada, así que por favor, mantén un poco la... ¡Pum, pum, pum! ¡Tres chirlazos! La verdad es que el equipo ha comenzado la temporada muy en forma y... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tres turriagazos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tres turriagazos! Y de todo esto vamos a hablar en un momento. ¡Pum, pum! ¡Muy buenas noches, Miki! ¡Hola a todos! Este fin de semana comenzó una nueva temporada de Liga y el Real Madrid lo hizo ganando al Deportivo de La Coruña en Riazor por 0 a 3. ¡Oye! Menos mal que el equipo está centrado y sabe que tiene que trabajar duro para revalidar el título como hizo ayer, que salió concentrado desde el principio y era tan solo 19... sí, 19 minutos, consiguió adelantarse por medio de Gareth Bale. ¡Fíjate! ¡Luca Morispañi! A ver, en esta afirmación no ha estado muy acertado porque la labor de Zidane al frente del Madrid está siendo de película. Como ya ha arrancado una nueva temporada, tenemos con nosotros a un hombre que viene a explicarnos cómo ha empezado la suya. ¡Adelante, Miki Estrada! ¡Qué pasa, pichona! Muy buenas, ¿cómo lo llevas? Muy buenas, muy buenas. ¡Qué gozada Madrid! No está ni el Tato en Madrid, que el Tato es un coleguita mío. Una chati que se le había pinchado una rueda y ahí estaba ayudándola. ¿Una chati? Sí. Uy, ¿qué pasa? ¿Has ayudado a cambiarla? ¿Qué amable tú, no? Yo, yo... Anda, muy bien, muy bien. Pero venga, no nos desviemos, que has venido para hablar del comienzo de la temporada, por favor. Bueno, ¿ha empezado la liga? Madre mía. ¿Así sin avisar? ¿Cómo hacen eso? Estaba anunciado desde hace meses. Además, tú, como periodista deportivo, te diré que deberías saberlo. Bueno, pichona, no te me enfades, pichona. Tú tranquila, si no se ve. Mira, ahí va, pichona. Desmelenada. De todas maneras, tranquila. Está... Vinicius. En castellano, antiguo. Vinicius. Va detrás del Real Madrid. ¿Cómo te quedas, pichona? Porque yo... A ver. Vinicius. ¿Lo quiere el Madrid? Atento. ¿Qué? Te digo. Bueno, estás a un valiente. Claro. Esto va con la profesión. Porque si lo acertase todo, yo no sería periodista. Sería vidente. Evidente. Bueno, su equipo actual, el Talavera, de segunda B. Ha tasado, cuidado, ¿eh? Mixta, que aguanta mejor los pedales que un ciclista. Oye, es que, ¿sabes por qué se llama Mojito Picón? Porque el camarero es canario. Y el primer día se lió, se lió. Es pedaza, es salsa. Bueno, que me voy. Adiós, pichona. Oye, dime, mixta. Pero si no cuenta nada nuevo nunca. No sé por qué le seguimos trayendo. Bueno, por lo menos ha sacado el tema de Vinicius, del que vamos a hablar ahora mismo. Y es que este fin de semana se ha salido con el Flamengo, anotando su primer doblete como profesional. Otra de ellas de ayer fue de nuevo Casemiro, que a su faceta de centracampista está añadiendo unos magníficos registros goleadores. Aunque es verdad que algunos, como Kim Domènech, no le ven para ser titular. Escuchad lo que dijo. Casemiro sería un excelente suplente de Sergio Busquets. Algo tengo, algo por ahí. Según los datos, ambos han marcado seis tantos en la liga. Pero Casemiro ha disputado 62 encuentros por los 281 del catalán. Es decir, ha necesitado 219 partidos menos para conseguir los mismos golos. ¿No, no o qué? Muchas gracias. Un aplauso para Nacho Gómez Hermosura. Sí, señor. Vamos. Venga, ese aplauso te lo ha ganado. Y de vuelta en 90 minutos. Y ahora sí ha llegado el momento de saber cuántas temporadas consecutivas lleva Gareth. Pero de temporadas consecutivas en las que Bale marca el primer gol en liga es... Mañana. Mañana.